Yo te pido ganas, me prende el cara Y que no se acabe la fiesta Hasta el poquito con la mañana Buenas noches Miami Mira que yo estoy como en la vuelta No te preocupes cuando llegue Mi corazón de una puerta abierta Yo me siento mal a mí apareciendo Yo me siento mal a mi corazón Yo veo que la cara me está mequeciendo Mira la pared como va subiendo Mirame un poquitito de tu sentimiento Algo por realidad de todo lo abierto Y me dañe el amor que no tiene peso Y al que se te caminan para los besos Yo te tengo ganas ¡Arriba! ¡No te me ganas! ¿Qué tal si no damos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta el poquito con la mañana Yo te tengo ganas ¿Qué tal si no damos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Yo te tengo ganas ¡No te tengo ganas Tú meировать Tú me donation